Senadores de la Comisión de Salud pidieron suma urgencia para el proyecto que permite a la Senabast proveer los medicamentos a farmacias independientes y también a municipios. Y justamente para profundizar en este tema nos acompaña el senador del PPD e integrante de esa comisión, Guido Girardi. ¿Qué tal, senador? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Senador, este es un proyecto que presentaron a comienzos de año, surge ahora en la contingencia. ¿Qué es lo que busca finalmente este proyecto? ¿Cambiar completamente el modelo de distribución de los medicamentos? Bueno, esto tiene una larga historia. Quiero recordar que hace años atrás nosotros con la senadora Goich y Silver presentamos acciones a la Fiscalía Nacional Económica contra las farmacias. Presentamos antecedentes que subían hasta un mil por ciento el precio de los medicamentos. Esto quiere decir que un inhalador que valía mil doscientos pesos lo vendían en cerca de diez mil pesos. Un antibiótico que valía en dos mil pesos podría llegar a costar casi quince mil pesos más. O sea, una receta de tres mil pesos podría costar un mil por ciento más. O sea, dejaban fuera la posibilidad de acceso a la salud a muchas personas. Entonces, además presentamos una acción en el Ministerio Público y por eso se está, esta semana, recuerdo que hay quince ejecutivos de los laboratorios y farmacias formalizados, y esta semana se ve la posibilidad de anular un juicio que es muy irregular, porque ellos confesaron estos delitos y no tuvieron pena alguna. Perdón, senador, pero el delito es ponerse de acuerdo en cuánto subir el precio. Yo entiendo que subir el precio, por más que pueda parecer inmoral o poco ético, multiplicar por mil un precio, está dentro de la facultad de libre competencia y libertad de precio. Lo que nosotros sostenemos es que, en realidad, cuando se cambió la legislación y se creó la Fiscalía Nacional Económica, que yo quiero valorar y felicitar la labor que ha hecho, no se derogó el artículo que establecía la sanción penal y, por lo tanto, nosotros pensamos que sí se puede sancionar penalmente. Ese es un tema de discusión y por eso que hemos solicitado la anulidad del juicio. Para que, justamente porque hay una confesión de las partes, de que ellos violaron los, yo diría, los fundamentos más básicos de la convivencia, porque esto no es comprar zapatos, no es comprar papel higiénico, es coludirse para los medicamentos, que no son un bien de consumo, no son algo que tiene que ver con la vida, no son consumidores, son pacientes. Pero insisto, el pecado aquí o la falta es la colusión, no el mero hecho de subir el precio. O sea, claro, aquí es la colusión, es concertarse para violar, para atentar contra los pacientes, contra los enfermos, los más pobres, subirles los precios de manera vil y canañas. Entonces, además presentamos una ley en ese momento, acuérdate que ellos, cuando tú ibas a comprar la farmacia y pedías un medicamento, te vendían el más caro, no te vendían el más barato. Por ejemplo, si tú ibas a comprar paracetamol, te decías, mire, no tenemos paracetamol, pero tenemos este otro paracetamol, con nombre de fantasía, y si él te vendía el paracetamol genérico, el dependiente, el vendedor, le dan 5 pesos por cajita vendida. Si vendía el que ellos querían, le dan 500 pesos por caja vendida. Entonces, ¿qué hacían? Obligaban a los pobres vendedores a ganarse un sueldo, estafando a la gente. Estafamos a canela. La canela. Eliminamos la canela, regulamos todo lo que tiene que ver con la receta médica, pero, ¿qué están haciendo las farmacias? Y por eso presentamos nuevamente el proyecto de ley. Las farmacias están eliminando los genéricos. Si tú vas, y muchas veces no hay genéricos, no hay alopurinol, un alopurinol que vale menos de mil pesos, entonces no hay. Y la alternativa vale 15 mil pesos. El lipitor, que vale 35 mil pesos, que lo toma mucha gente, la tolvastatina para el colesterol, vale 35 mil pesos. Y hay un genérico que vale menos de mil pesos. Y no hay genérico. Y te obligan a comprar el de fantasía que vale 15 mil pesos. Entonces, para mí, las farmacias son la institución del abuso que yo creo que tenemos que terminar. En ninguna parte del mundo existe eso. Por eso presentamos otro proyecto de ley, para impedir las marcas propias, porque ustedes entenderán si las farmacias son dueñas de laboratorio y tienen sus propias marcas, ¿cuál medicamento van a vender el de ellos? Y además, nosotros hemos venido discutiendo hace mucho tiempo esta posibilidad de que tanto hospitales como consultorios y particularmente, por ejemplo, municipios, o también la posibilidad de que la Cenabás actúe como una gran central de compra, al comprar a precio mayorista obtienen precios mucho más baratos y le pueda traspasar esos precios mayoristas o a las farmacias independientes que están quebrando todas, o a los municipios, o a un consultorio, un hospital, si es que no tiene farmacia. No, a las cadenas no, porque las cadenas negocian directamente. Pero que las cadenas lo están pidiendo. Salcobrán pidió que se creara un gran mercado de compra centralizado en Cenabás y que Cenabás distribuyera tanto a los hospitales como a las farmacias privadas. Bueno, eso se llama embolinar la perdín, nomás, porque ellos son un gran poder de compra. Ahora, lo que yo pienso es que esta es una transición, porque hoy día, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud otro día entregaba un antecedente actual. Por ejemplo, existe un medicamento que mucha gente usa, yo mismo lo uso, soy monorreno, tengo solo riñón por un accidente, entonces, por problema de hipertensión, usan un medicamento que se llama Carvedilol. El Carvedilol, recuerdo al antecedente del Ministerio de Salud, que investigó, por ejemplo, vale 800 pesos, la cajita. Pero en la farmacia, la alternativa que está en venta vale entre 7.000 a 7.500 pesos, o sea, casi un 1.000% o más. Entonces, es un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Mi opinión, si tú vas a Europa, a países desarrollados, los medicamentos son parte del derecho a la salud. Es decir, de todo el proceso de salud, desde que tú pides hora al consultorio, a que te hacen los exámenes, que vas al hospital, el medicamento representa más o menos el 18% del costo. Lo demás, infraestructuras, tecnología, exámenes. Entonces, si a una persona tú no le das el medicamento y no accede ella porque no tiene dinero, se pierde el 82%. Es un absurdo. Porque además, estamos hablando de derecho a la salud, estamos hablando de esto, yo insisto, no es un bien de consumo más. Y entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Es que el financiamiento de los medicamentos sea 100% aquellos que son beneficiarios del sistema público, 100% a costa del Estado. Eso ocurre en casi todos los países desarrollados. Y además, Chile, tú vas a Argentina y compras los medicamentos casi a mitad de precio, los mismos medicamentos. Mira, usted mismo es empírico. O sea, tú vas a cualquier cosa. Y además, compra a la mitad de precio, pero además, Chile es uno de los países que tiene más alto gasto del bolsillo en medicamentos del mundo. Es decir, cuando tú vas al consultorio, porque algunos decían, no, que los medicamentos te los dan en los hospitales en los consultorios. Es cierto, te dan una parte. De los medicamentos que se dan en el consultorio, el que te receta el médico del hospital, la farmacia, el hospital y el consultorio te entrega en promedio la mitad de los medicamentos que están en la receta y la mitad las tienes que comprar tú. Senador, pero acá hay un punto bien interesante que tiene que ver con el rol de los laboratorios, que nosotros los posamos ya aquí en la conversación. Pero a mí me llama la atención que los laboratorios participan en licitaciones de las compras que hace Senabas y son feroces las licitaciones. Lo dirigen las mismas compañías. Se sacan los ojos por tratar de ofrecer el mejor precio y Senabas así logra comprar muy barato. Pero cuando tienen que comprar las cadenas grandes, no hay esa competencia. No existe el proceso de licitación, evidente, pero no hay tampoco la competencia que debería haber, considerando que son más de 40, si no me equivoco, los laboratorios que trabajan acá en Chile hoy día. O sea, ¿no hay ahí algún indicio también, como algunos han deslizado, de algún tipo de colusión también que involucra a los laboratorios? Bueno, pero es muy claro, cuando nosotros denunciamos la colusión de las farmacias, no eran solo las farmacias. Las farmacias estaban coludidas con los laboratorios. Es decir, los laboratorios le pagaban a las farmacias para que algunos productos que al laboratorio le interesaba vender, por ejemplo, tuvieran un convenio con la farmacia para que el vendedor le dieran canela por esos medicamentos y no por otro. Entonces, aquí hay un mercado que está absolutamente poco transparente y a mí me parece que de una vez por todas tenemos que terminar con la integración vertical, tenemos que terminar con las marcas propias, hay que sancionar las canelas. Les doy un ejemplo. Usted ha ido a una farmacia a una cadena. ¿Tiene lista de precios o no tiene lista de precios? ¿Qué es obligatorio tener por ley a cualquier actividad económica? Mira, nosotros le pusimos la ley de la cual yo soy autor que se promulgó en 2011. Y no cumplen. O sea, de hecho, el año pasado denunciamos con Fábrica, que era el director del IDCP en ese momento, a farmacias que instruían, tenían carteles dentro de la farmacia en la parte donde está el vendedor para decirle al vendedor mire, si viene un paciente y tiene fiebre, tiene dolor abdominal o tiene esto, recetele esto. Si tiene esta otra, o sea, ejercicio ilegal de la progresión. O sea, yo pienso... Ahora, ¿no será un tema también, senador de fiscalización? Porque yo me imagino, yo entiendo, no se pueden fiscalizar las enormes cantidades de farmacias, pero si es que la condena fuera dura, a las farmacias le dirían que dan menos ganas de no tener su lista de precios. Bueno, ¿qué sabe lo que pasa? Tienen utilidades tan millonarias, que pagar unas cuantas multas les da lo mismo. Es que tendrían que ser multas más caras. Sí, pero les da lo mismo. Si además son refractarios, son... De verdad, ellos practican sistemáticamente el abuso, el abuso en salud, que es muy grave. Tú sabes que en ninguna parte del mundo existe la concentración. El 80% de los medicamentos los venden las cadenas. Fijan los precios. Además, te quiero decir una cosa. Cuando uno habla de la Cenabás, esta Cenabás, así como está, no sirve. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque es una institución precaria, sin recursos, sin medios, sin tecnología. De hecho, de todos los medicamentos que el sistema público compra, ¿cuánto creen ustedes que lo compra y trae la Cenabás, que debería ser el 100%? ¿Y cuánto es? El 18%. ¿Y el resto? Lo compran ellos a las propias cadenas. Se lo compran a los laboratorios y a las propias cadenas que se los venden a precio. A un 400, 500% más caro. Por eso que yo digo que lo que tiene que hacer Chile es lo que hace Europa. ¿Qué es lo que hace Europa? A mí me tocó estar en Suiza, en el encuentro mundial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabe lo que están planteando ellos? No solamente que los países negocien con las farmacias, con las cadenas, perdón. El Estado, digamos. El Estado como Estado, porque como el Estado en esos países es responsable de financiar el 100% de los medicamentos, negocia. Sino que se asocien estados. Lo que nosotros deberíamos estar planteando acá es la asociación con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Brasil, para enfrentar estos grandes monopolios, estos grandes grupos económicos. Y el poder que tiene. Hacer fuerza en el fondo conglomerando la demanda. Imagínate, hay gente que se está muriendo en el planeta y si tú preguntas cuánto valen algunos medicamentos contra el cáncer, son inaccesibles. Entonces tú dices, bueno, ¿qué planeta estamos construyendo? Existen los medicamentos, están las tecnologías y son tan caros que pueden llegar a costar un tratamiento, qué sé yo, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales. Pero si se juntan todos los enfermos de esa enfermedad, pueden comprar mayoristas. Si se juntan todos y si el Estado... No sé, yo pienso que lo que tenemos que hacer como transición primero es terminar con esta lógica de la farmacia. Que no existe en ninguna parte del mundo, que sean instituciones que el Estado las licita, serán privados de lo que hace la prestación, pero tienen todos los mismos precios y no existe el escándalo y el abuso que hay hoy día. En segundo lugar, yo creo que tenemos que facultar a instituciones como municipio, o por ejemplo, si tú estás en un municipio y no hay farmacia, que faculte a esa municipalidad para que su consultorio, aquellos medicamentos que no entrega, se puedan entregar a precio mayorista, a precio... En una suerte de farmacia popular, digamos. Una suerte de farmacia decente, yo ni siquiera popular, de farmacia decente, de farmacia que no abusa. Pero con todo el respaldo del Estado. Con todo el respaldo. Y además, yo pienso que la solución definitiva, porque creo que es más barato, porque creo que si el Estado comprara de verdad el 100% de los medicamentos y negociara con los grandes laboratorios, creo que podríamos casi ampliar la cobertura a aquellos enfermos que hoy día le damos el 50% de lo que es la receta, le podríamos dar el 100% y se lo podríamos dar a todos los pacientes. ¿Por qué? Yo insisto, a mí me interesa el objetivo de la salud. Si el costo del medicamento del 18% y una mamá no puede finalmente comprar la receta, el inhalador y el antibiótico, después de haber ido al médico, haber tomado la radiografía, el examen, se pierde todo lo anterior. Y además, ese niño o ese paciente en la enfermedad que sea, va a quedar totalmente desprotegido. Entonces, a mí me parece que si queremos hacer inversión en realidad, y yo creo que la salud tiene que ser un derecho y por eso parte de la crisis que estamos viviendo, no tenemos médicos en los hospitales, faltan especialistas, faltan médicos en los consultorios. Entonces, tenemos una multicrisis que tenemos que abordar. Una parte muy importante le da, es cierto, pero este gobierno tiene que intentar resolverla y yo pienso que ese es el camino que tenemos que tomar. Lo que exige aún más eficiencia, por cierto. Senador, gracias por haber venido. Muy amable. Buen día. Gracias. Gracias.